El grande de Guerrero, el Guerrero Implacable Mayor. Joel ha echado un signo, su número nada más para checar que todo esté bien, el número 4. Y el primer tsunami que le toca a Joel es el orgullo, el orgullo, aplaude Pedro Segura, no sé por qué. Y esta es la reina de los zones, la banda chilacachapa de Don Santos de la Cruz. ¡Gracias! 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 ¡Apale la cuerda! ¡Fue la cuerda! ¡Eno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¡Se fue! ¡Se fue a Jesús! ¡Sí, señor! ¡Étrense luego, muchachos! ¡Étrense luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!